Pues decidí participar porque me pareció un programa bastante interesante ya que va a ayudar a muchas personas a culminar con sus estudios y pues eso fue lo principal porque vamos a ayudar a muchas personas. Pues lo que aprendí fue que nunca es tarde para volver a hacer mejor las cosas y aprendí bastante porque a las personas ya no siguieron estudiando, a los problemas que tuvieron. Los obstáculos que se les marcaron en su vida. Lo que más me gustó de este programa fue ver la cara de las personas o ver su reacción de felicidad por ver esa gran oportunidad que se les presentó en la vida ya que no siempre se les va a presentar y así mismo podrían encontrar un mejor trabajo y ayudar a sus hijos. El problema que encontré fue que no todas las personas quisieron participar porque les daba pena el que dirían las demás personas porque pues ya tenían una edad más grande que nosotros y pues lo superé gracias a la ayuda de motivarlos, aconsejándolos, dándoles ventajas sobre qué es lo que los va a ayudar. ¿Qué les dirías a los estudiantes de bachillerato para animarlos a participar en Monais? Pues les diría que se animen porque es una experiencia bastante bonita ya que podemos ayudar a las demás personas a seguir estudiando.